... ...trabajar en conjunto por la marca enfermera... ...y exigir a la administración... ...una subida del salario emocional... ...que se traduzca en el reconocimiento al trabajo... ...y en un lugar en la toma de decisiones... ...el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...ha puesto el foco este año... ...en el liderazgo de esta profesión... ...en la sociedad de los cuidados... ...liderazgo como el asumido por Belén Esteban... ...homenajeada por su carrera dedicada... ...a mejorar la calidad de vida de los colectivos... ...más vulnerables dentro y fuera del país. Uno de los principios en los que mi padre nos educó... ...lo sintetizaba con una frase muy corta... ...no hay hombre sin hombre... ...por eso, sólo en nombre de todos mis compañeros... ...que entre todos hemos hecho posible el trabajo... ...y de todos y para todos, lo recibimos todos. Reconocimiento también para José Ramón Martínez Riera... ...Andrés Climén y Elena García... ...por su intervención comunitaria en Kenia. Y era labor profesional de Salvador de Haro... ...una vida dedicada a escuchar y atender... ...al paciente más frágil en la UCI... ...en la unidad de hospitalización a domicilio... ...y desde el centro de salud donde trabaja en la actualidad. El enfermero lo importante es cuidar... ...yo he trabajado en la UBI... ...y he visto gente que estaba en coma... ...y eso no te quita... ...de que tú tengas que luchar por ellos... ...y cuando iba a domicilio a ver pacientes con enfermedades... ...muy complejas, difíciles... ...me animaba el hecho de estar ahí a su lado... ...escucharlo, observarlo... ...si no puedes curar, cuídalo y si no, los calmas. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana... ...también ha hecho entrega de sus premios... ...de investigación en enfermería. El primer premio ha sido otorgado a Ana Isabel Moncho. El segundo premio al trabajo compartido... ...entre María Teresa Murillo, Laura Vaquero... ...y Marcelino Pérez. Y el tercer premio ha recaído en Jordi Capdiure. Encontramos que los ancianos reingresan muchísimo más... ...en los fines de semana y hay ciertas patologías... ...que les hacen también ingresar mucho más... ...pero lo más importante, el hallado más importante... ...es quizá la soledad de los ancianos. Jornada de celebración para las enfermeras colegiadas... ...que cumplen sus bodas de plata. Y para los profesionales que cumplen 50 años en su profesión. Y reconocimiento para una vida de trabajo... ...al enfermero Luis Lozano López... ...con 89 años es el colegiado más longevo... ...de la provincia de Alicante. Remedios Yañez, única enfermera miembro de las Cortes Valencianas... ...es la colegiada de honor por su compromiso profesional... ...su vocación y por ser un ejemplo de enfermera líder comprometida. Todos estos reconocimientos se hacen incluso... ...no solo a mí, que me lo hagan a mí... ...pero es que el reconocimiento que me han hecho hoy a mí... ...lo han hecho a mi equipo con el que he estado yo estos años... ...que son los que han realmente... ...han sido los facilitadores... ...yo he ayudado para llevar a cabo... ...las actividades que luego nos han hecho un poco... ...ser visibles. Y la Universidad Cardenal Herrera del Che... ...ha logrado la distinción de miembro de honor... ...del Colegio de Enfermería de Alicante... ...un reconocimiento por implicar a la organización colegial... ...en su labor educativa. ...en su laboratorio de la organización colegial...